Te voy a robar Nomás porque quiero las cosas más buenas Yo me las merezco Y para que pruebes también de algo bueno Te daré mil besos De veras lo siento Por quien te pretenda Porque desde ahora Tú serás mi reina Cuando se me mete una idea en la cabeza Quien me detenga Esta noche yo te lo aseguro Que no duermo solo No te va a dar frío Que voy a tenerte aquí bien abrazada No soy llamarada Que cualquier vientecito me apaga Y esta noche que pasen las cosas Que nunca han pasado Yo no bajo estrellas Pero con caricias Creeré que las dientes Inmediatamente A lo bueno Vas a acostumbrarte En cuanto me beses Y así ruta Y ese cuerpecito Pues ya ni se nega Tal como el doctor Me lo receto Tú estás de bonita Te voy a robar Pa' no estar soltero Y mira que varias Estaban muriendo A la hora que salgas A comprar Al mismo te llevo Y esta noche Creeré que las dientes Inmediatamente A lo bueno No vas a acostumbrarte En cuanto me beses Cuando el sol se oculta Ella siempre sale así cala Ready pa' la rumba Y no le gusta que le digan na 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 Como ave nocturna Emprende su vuelo Vuelvo baby Antes de salir El sol regresa Si no es velo Te tengo pillada Pilla Pilla Cuando sales de noche